Superstar, what the fuck have you created? Nogun, tragel10, tragel. Professor de laboratorio, a nos riba e auditorio Sudor tasali fu-nos coreo mientras tiñen rappers haya pelo rio Leo a Leo x2 tan ya me riba trap Paso tiñen letters de mi backpack Ya meımızı en cuente que viste un snap back Tal mi line up con arriba mi head Mi beco que mi po' baixa barra Mi ta' que da scupe y te di a mi clara Hopi a curva pero na' no apara Pa' mi porazo a mi mano me temara Mi boca queda clara y ba' que diaguda Pese mi brocha y guapa voy comportar Paso que na' no tengo indiquícuta Boza con mi po' baixa riba kikuta Mi mestigo puxa mi meas Mi nego ba' a mi po' sube Malema y a vida de calla Pese a mi a sube estupe Mi ta' que da' ha' si mi ziq Evite de dí a' comime este moorie Idios apesar a mi papucha Peceme un día sin drum Tray' alon, Tray' alon Tray' alon, Tray' alon Tray' alon, Tray' alon Y las can n'am trento bazon Tray' alon, Tray' alon, Tray' alon Tray' alon, Tray' alon Tray' alon, Tray' alon Y las can n'am trento bazon Negan no ha menta wateri No ha vien ki banda conta mey story Hacen el zic y coy damnas con hobby Mi ta' que da pus媽 sobrame esse money Que reminta confía de nán Obita pretende editar mi román Después vira, vende mi pompita Pañora cos vira malo, me este saca man Le adertaba manes bomba Presta pape, trae bolomba Picaba un manes marimbomba Y vira pisaba conmigo por contra Me está perdonado, pero no lo olvidado Llama a pez contra el pez, cerca el fumigado Si bota perdi, guapa, bota ubicado En camida, en grupo, me está aislado Ah, es aquí también, yeah Pa' sobre, sinceramente, no se arribo a un otro nivel MHMG represents Professor The most wanted Jonah Gorilla Gang In the building Yeah Woo, woo, woo Woo No, 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 no